En agosto se comenzó a hacer este plan de recuperación y muchas gestiones de todas las cosas que son importantes para nuestro pueblo y hacer un estudio de cuáles son viables. Ahora yo estoy haciendo un refugio en una escuela que recibí o compré de edificios públicos donde lo está con los fondos CDR y a la vez de refugio va a ser una escuela de deporte en tiempo que no haya tormenta ni necesidad. El antiguo Colegio Corazón de María se fue a la quiebra, nosotros lo compramos y para mí bien importante hacer un hotel allí es que Angel, Metron y Betton me exigen a mi habitación en nuestro pueblo de Junco. Desde Caguas a Macao no hay hoteles ni en San Lorenzo, ni en Gurabo, ni en Canóbala, ni en Las Piedras, ni en Junco, ni en Nahuago. O sea, la necesidad aquí es campante, las cajeteras. Yo voy a entrar, como decía ahorita, a las diferentes ayudas que hay que hacer para hacer un desvío que entre al pueblo directamente y que desvíe la cajetera 31 que tanto está por tiene. Vamos a hablar de muchas cosas que se pueden hacer porque a lo mejor hablando mucho de las cosas que queremos podemos lograr más. Las reuniones comunitarias son como parte de la regulación del programa MRP donde invitábamos a toda la comunidad a que nos hablaran y recibir el insumo de sus experiencias con los huracanes Irma y María y así se hizo. Se recogió el insumo de la comunidad y hoy vamos a estar presentando el plan, un borrador del plan a la comunidad. Esta etapa precisamente es ya la antesala del documento final que es la guía, lo que se llama la hoja de ruta para el municipio donde se integran una serie de proyectos y el propósito es precisamente de que se pueda el municipio mediante este plan, mediante esta planificación pues pueda cumplir o tenga varios beneficios. Bueno, tener acceso a fondos, tener la posibilidad de que los proyectos estén lo mejor integrados, que haya una programación lógica entre los proyectos, que realmente se establece también en el plan unos mecanismos, unas propuestas, unos mecanismos operacionales donde se define cuáles son las instituciones que van a colaborar con el municipio, ya sean instituciones sin fines de lucro. Es decir que esta reunión se puede decir que es la antesala del plan final.